Ha participado ya en oportunidades anteriores, ha prestado colaboración a través de profesores y alumnos y en esta instancia nos hemos puesto a disposición de funcionarios provinciales como el Secretario de Ganadería, el doctor Marcelo Calle, que ha estado en contacto con nosotros o nosotros nos hemos puesto en contacto con él precisamente para ofrecer nuestra colaboración que es lo que podemos hacer a partir del Hospital de Clínicas y de la gestión de su director aportar docentes y alumnos que vayan a colaborar en lo que es el tratamiento o el curado de algunos de los animales que son afectados por el fuego, que siempre los hay. ¿Podrían estar viajando entonces a la zona? ¿Qué día? ¿Cómo están pensando esa organización? La verdad es que pensábamos ir hoy, pensábamos que podía ser mañana, pero por lo que nos están planteando está como muy complejo, también está participando mucho el Colegio Veterinario de la provincia La doctora Natalia Elner, que es la Presidenta, ha estado mucho en contacto con nosotros están juntando medicamentos para que podamos tener también disponible cuando se vaya con los alumnos y bueno, pensábamos ir hoy o mañana, pero la verdad es que hay que ir cuando se pueda y cuando nos estén indicando ellos, precisamente por las dificultades en muchos lugares los bomberos incluso no dejan pasar, la prioridad ahora es controlar el fuego y bueno, después resolver esto y probablemente, no probablemente, seguramente después seguiremos yendo varias veces más, porque hay animales que se les hará un tratamiento y después hay que continuarlo en los días posteriores, entonces bueno, es lo que podemos aportar desde la Facultad, nos parecía que es desde la Universidad, porque en realidad es más que la Facultad hay también participación de, o va a haber participación de otras áreas de la Universidad de la Universidad del Hospital. No, 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 no... No, 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 no... ¡Para, no